Daría muchísimo orgullo, por encima de todas las cosas, que se diga que esta es la elección en la que más jóvenes participaron en la historia de este país. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros estamos muy contentos. En realidad, todo lo que se dijo sobre esta elección ha sido borrado por el entusiasmo, por la participación de millones de personas que salieron a votar. Las casillas están llenas, están repletas de personas votando, eso es un muy buen indicador. La inmensa mayoría, más del 99% de las casillas se instalaron. Eso quiere decir que el INE es mucho más que cualquier coyuntura, que los ciudadanos, que las ciudadanas que hacen las elecciones volvieron a darnos una elección a todos los mexicanos y a todas las mexicanas. Pero queda una hora para ir a votar y creo sobre todo que este es un mensaje para las y los jóvenes que han sido determinantes en los últimos meses en la elección. Si tienes tu credencial de elector contigo y si está la casilla abierta a unos metros de tu casa, que no pierdas esta grandiosa oportunidad. Queda una hora y es suficiente para ir a cualquiera de las casillas que te corresponden, es suficiente para que puedas cumplir con tu obligación democrática, cívica y que los jóvenes, las jóvenes escriban una nueva historia para México. Yo creo que eso sería la mejor noticia para México. Vamos todos a votar.